Hola a todos, soy Bochas de Cerebritos. Profe, es que yo tengo una tarea en Teams y no sé cómo entregarla. ¿Me ayudas? Hola Bochitas, Cerebrotes, Cerebritos. Hoy lanzamos Cerebritos, que es nuestra misma comunidad de Cerebrote, pero para los más pequeños, para enseñarles a publicar y hacer muchas cosas. Son recursos para que los profes les ayuden y compartan allá con todos sus hermosos alumnos. Este va a ser nuestro equipo hoy del profesor y el blanco va a ser el del estudiante. ¿Listo? Entonces vamos a poner una tarea y la vamos a solucionar como estudiantes para que veas todo el proceso como lo hacemos en Cerebrote. Vamos rápidamente. Primero, vamos a entrar al equipo como profesor y voy a hacer una tarea. Pico aquí, tarea. La tarea va a ser muy sencilla, va a ser muy sencilla. Vamos a subir la letra del himno nacional de tu país y hoy vamos a elegir la de México. Saludos, mis amigos mexicanos. Ayer en el taller espectacular. Gracias a todos. Profe Raúl, Profe Guido. Wow. Todos, todos, todos espectacular. Ahí vamos saludándolos a todos. Primero, creamos la tarea, crear, desde tarea. Y aquí en tarea le voy a decir, escribe el título. Se va a llamar himno nacional. Ok. Especificar las instrucciones. Por favor, lea, copie y pegue la letra del himno nacional de su país en un archivo de Word. Aquí me dice que inicialmente en este equipo que creamos a todos les va a llegar la tarea. Le voy a decir que sí, no hay problema. Listo. 100 puntos para quien me suba ese archivo. No le vamos a agregar más criterios de calificación y la vamos a publicar de inmediato. A asignar. Hasta aquí es la tarea del profesor. Ahora viene la recomendación que nos pidió la profe Jessica Trejos. Profe, para ti, con mucho cariño. La tarea pasa al estudiante. Entonces, fíjese, de inmediato, en el Teams del estudiante, vamos a ir a los equipos, se va a llamar cerebrote. En este equipo de Teams de los estudiantes, me dice, oiga, acabaron de asignar una tarea y se llama himno nacional. ¿La quieres ver? Sí, claro, voy a ver la tarea. Así la ve el estudiante. En este equipo, en este equipo, yo, yo con esta cuenta soy estudiante, no soy profesor. Fíjate, no me sale editar, no me sale nada. Soy estudiante. Entonces, los estudiantes la van a ver así. Fíjate, me dice himno nacional, 100 puntos posible. Las instrucciones, me dice la fecha de vencimiento y me dice que si quiero agregar un trabajo y entregar. Cuidado. Pasos para entregar una tarea en Teams según cerebritos y cerebrotes. Entonces, primero debemos agregar el archivo y luego darle entregar. No se hace por entregar primero, se hace por agregar los archivos o los trabajos. Leo lo que me piden, agrego el trabajo y voy a entregar. Entonces, agregar trabajo, yo ya lo tenía, leí y sé lo que voy a publicar y él me dice de dónde lo quieres agregar. Lo quieres agregar del OneNote, lo quieres agregar con un archivo nuevo, tú mismo lo puedes hacer aquí en Word, querido estudiante. Lo puedes agregar por un vínculo o lo puedes cargar. Yo lo voy a cargar desde el dispositivo porque es un Word que habíamos hecho ayer y que ya lo tenemos ahí listo. Aquí está, letra, himno, a abrir. ¿Ok? Cuando le digo letra, himno, a abrir, él lo empieza a cargar y luego de que termina de cargar le digo listo. Esta es la letra del himno nacional mexicano, hermosísima, unas palabras muy, muy, muy hermosísimas. Tenemos entonces mi trabajo, ya está cargado como estudiante y ahora sí le digo entregar. Si tú no le dices entregar en este momento, queda como si la hubieras visto, pero tu profe no sabe que la entregaste. No sabe, queda como si la viste, pero tu profe no sabe que la entregaste. Debes decirle entregar. Entonces le digo entregar y fíjate lo que pasa. Sale un GIF. ¡Ah! Me gané una pizza. Hermosa para hoy domingo, una pizza. ¡Mmm! Me antojó. Me dice, entregada el domingo que es hoy a las 8 y 06 de la noche ahorita. Ya quedó entregada, puntito, listo. No le piques deshacer entrega porque ya a tu profesor le llega la notificación de que entregaste. Fíjate cómo le llega al profesor. Tareas. Pico las tareas como profesor. Recuerda que el oscuro es el del profesor. Y me dice, oye, ¿has asignado una tarea que se llama himno nacional? Sí, sí señor, sí la asigné. Ah, bueno, pues mira que tu alumna, en este caso Yasmín, que es la otra cuenta que yo tengo, la entregó. Fíjate. Ella ya la dio como entregada. Entonces, si tu profe pica aquí, en entregado, él va a ver ya la letra del himno nacional, que lo que hicimos fue copiarla y pegarla. Sí. Y agradecemos la fuente Music Mash, que fue de donde lo sacamos. Listo. Aquí ya el profe te califica o no te califica. Te voy a calificar para que veas cómo te realimenta de inmediato el trabajo siendo estudiante. Entonces, yo como profesor digo, ah, esta señorita ya entregó. Muy bien. Muy bien. Gracias por la entrega. Punto. Y le coloco los puntajes. Cien puntos. Y le digo devolver. La devolví. Cuando tu profe te la devuelve, a ti como estudiante, ¿qué pasa contigo? Aquí dice, ya está devuelto. Entonces, voy al Teams del estudiante. Fíjate que de inmediato, que de inmediato me llegó una notificación acá arriba. Fíjate. Aquí no me llegó nada. Pero en las notificaciones me dice, oye cerebrote, en el grupo de cerebrote te acaban de devolver la entrega. Mira, guau, mira, el comentario de tu profe fue, muy bien, gracias por la entrega y sacaste cien de cien. Y en tus notas de clase, en tus notas, que es lo que vamos a ver en todo este tiempo, querido cerebrito, querido estudiante, vas a ver que las calificaciones ya están. Ya, te la dio tu profe devuelto y ya te colocó ahí los cien puntos. Vamos a explorar mucho estas opciones para que sepas muy bien. Ya en las tareas no tienes nada que entregar, porque ya lo entregaste todo. Entonces, fue muy sencillo. Entré a tareas, busqué la tarea, esta ya es mi entregada. Si tú como estudiante quieres decir, profe, yo ya la entregué, te sale aquí abajo, en completado. No es que se haya borrado, como ya la entregaste, como ya le diste, completado y enviar, te sale aquí abajo. Y la puedes revisar y va a tener tus observaciones y va a tener todo. En las notificaciones de actividad, te va a llegar de inmediato en la hora que te la calificó tu profesor. Entonces, de esa manera, nosotros los profesores sabemos que ustedes, los estudiantes, se informan de que ya les revisamos las tareas. Me dice a qué hora se devolvió y todos felices. Lo más importante es darle entregar. Si no te sale la pizza o un heladito o un nikito, cada una de las veces que yo como estudiante hago una entrega, ellos, los profesores, saben que les llega la tarea, pero para que eso pase, debo darle en el botón de entregar. Si no le das en el botón de entregar, no le pasa eso al profesor. Ok, entonces, súper bien por este lado. Hasta ahora Bochas va sacando 100 de 100 posible. Wow, es una belleza. Mire, 100 de 100. Y aparte, pues le dejaron un comentario agradable. Nosotros, acá en Cerebrote, hemos abierto el aspecto. Y gracias a los talleres que hemos hecho el de ayer, que fue maravilloso, y saludando a la profe Marta, a todos, a todos, se me van ahoritica y voy a enlistarlos para pasar lista acá. Descubrimos que tenemos problemas como estudiantes, porque muchas veces no sabemos como estudiantes cómo salimos. Entonces, hemos decidido que vamos a empezar a sacar. Hoy trabajamos con Bochas, por ahí está, después se las voy a presentar, es una sorpresa, para sacar adelante este proyecto y que los estudiantes también sepan cómo es todo. Yo soy Luis Fernando Botero, suscríbete. Si eres profesor, comparte este video con tus estudiantes. Y si eres estudiante, dile a tu profe, profe, hay alguien por allá, en Latinoamérica, más exactamente desde Colombia, que les está tratando de decir cómo nos podemos ayudar entre todos. Y es muy sencillo. Acá pica el botón que te sale rápidamente. Y acá salen dos videitos más. Este sábado, este sábado que viene de octubre, este sábado que viene de octubre, vamos a trabajar todas las preguntas y dudas que tengas de forums. Y no las voy a resolver, solo yo las vamos a resolver. Toda la comunidad de cerebrotes que son espectaculares en eso. Feliz semana, bendiciones, hasta pronto.